Nueve personas perdieron la vida, 821 heridas, 127 permanecen atrapadas, 28 edificios se derrumbaron. El terremoto que ocurrió en Taiwán, bueno, es que ya ahorita ya es jueves, pero ocurrió ayer miércoles, en su mañana. Eran las, como nosotros en septiembre, el del 85 fue el temblor. El del 19 de septiembre. Sí, que fue a las 7 y cacho de la mañana. 7, 19, 7 de septiembre. Ah, pues acá ya eran las 7, 50, 7, 40 por ahí de la mañana, cuando empezó un sismo. Todavía están poniéndose de acuerdo, pero coinciden en 7.4 como la magnitud. 7, 58, hora local de Taiwán. Hasta esta última hora, ha registrado 123 réplicas, algunas con magnitud de 6. Yo no sé si tuvieron oportunidad ustedes, las imágenes que se difundieron del sismo. Seísmo, dicen algunos. Impresionantes. Los coches brincaban en las calles. Los edificios se tambaleaban. Pero veías con claridad, cómo se movía, qué horrible. Pues yo no sé si con claridad, pero sorprendente. Es el sismo más intenso que ha sufrido Taiwán desde 1999, cuando un sismo 7.6 acabó con la vida de 2,500 personas. ¿Por qué es importante este dato? 1999, 2,500 personas. Un sismo similar. Este, apenas van nueve personas muertas. No me malentiendan cuando digo apenas. Eso me llamó la atención de los videos. Nadie gritaba, en su mayoría. La gente tranquila, segura de los lugares en donde habita y los protocolos que saben que tienen sus construcciones, Etel. Es formidable. Sin lugar a dudas, te impresionas de ver el movimiento terrible, tremendo. Pero al mismo tiempo, lo que dices es de llamar mucho la atención, ejemplar. Siente que va en el tren rápido, ese sí rápido, ese sí que funciona bien. Y se frena, se detiene, se quedan en la altura. Y aun cuando están viendo por la ventana el abismo y que el movimiento es tan fuerte, las personas no abandonan su lugar. Se quedan inmóviles. Otras, imagínate yo que en el primer movimiento de temblor salí volando y dejé aquí la pantalla, ¿recuerdan ustedes? Bueno, me tocó ver ayer una imagen de una conductora de televisión ahí en Taiwán donde están tronando los vidrios, están moviéndose las lámparas y ella no nada más no abandona su escenario, sino continúa con la narración, con la misma voz y el mismo comportamiento. No, de ejemplo, ¿eh? No, pero te falta, ¿no viste el detalle? Que no puede mantenerla vertical y se tiene que recargar en la pared, que apoyar. Sí, 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 pero no se movió de ahí, es decir, se recarga, pero no deja su cuadro. Es increíble la capacidad de control y el entrenamiento que tienen ya para estar. Sí, su comportamiento, no sé a qué se deba. Cultura sísmica. ¿Es eso? Cultura, sí. Sí, 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 sí. Cultura, entrenamiento, conciencia crítica, responsabilidad. ¿Es eso? Pues, me sorprende, yo no sé si sean religiosos, porque, mira, yo he vivido varios aquí y hay gente que grita, otros que salen corriendo así como desesperados, ni saben a dónde, pero salen corriendo, o los que se hincan y se ponen a rezar. Yo no vi más que pocas escenas de gente que se hincó ayer. No sé qué religión sea la mayoritaria en Taiwán, pero no vi escenas de terror. Me llamó la atención después. Había escenas de niños ya en las calles con cascos. Yachis. Para protegerse de objetos que caían de algunos edificios. Todos les pusieron sus cascos a los chavitos, pero tranquilos, todos tranquilos, todos en orden, todos funcionando con una coordinación que dice uno, bueno, están en medio de lo que podría ser una tragedia y no ellos haciendo sus labores de manera muy ordenada. Sí, pues es que es una de las sociedades más desarrolladas en todos los sentidos. Achis. De organización, de social, pero también de tecnología. Saben muy bien qué hacer, cómo hacerlo, a dónde acudir, todo eso. Algo bueno que hemos copiado de esas culturas hacia México es la cultura de no correr, no gritar y no empujar. Esta situación se ha implementado en esas escuelas del oriente, donde, pues, tristemente pertenecen a ese grupo de países que están dentro de la línea de los temblores, ¿no? El cinturón del fuego. Así es. Le llaman por los volcanes. Bueno, vamos a esperar. Había alerta de tsunami, pero se canceló. Se anticipaban olas de varios metros de altura. Solo las réplicas. La alerta en algunos países como Japón y Filipinas. Cambiaron la alerta ya por aviso. Se suspendieron vuelos, trenes. Todavía hay problemas porque edificios antiguos desprenden baldosas y caen. Las escuelas no están funcionando. Los campos deportivos están brindando protección a la población. Pero es sorprendente que con la magnitud y lo impresionante que son las escenas, solamente hasta el momento nueve personas hayan perdido la vida. Considerando que hace 25 años, 2,500 en un terremoto similar perdieron la vida. Algo aprendieron a hacer bien y lo aprendieron muy rápido. También en Ecuador se registró un sismo de 5.1 grados. 10 kilómetros de profundidad no han informado de daños en edificios ni víctimas mortales. Ecuador también está en este cinturón de fuego del Pacífico. Se descarta la posibilidad de tsunami maremoto en las costas por el terremoto. Pero también hay susto en Ecuador.